¿Quién le puede dar golpe? ¿Por qué? ¡Way, patrón! ¡No le puede dar golpe! ¡No le puede dar golpe! Un enfrentamiento se registró en un destacamento policial entre un ciudadano y agentes policiales. En el audiovisual se observa cómo un joven es apresado mientras otro grava el incidente. Hasta el momento se desconoce el motivo que generó este atercado.